La coordinadora de la niñez Nicaragua, Codenis, realizó un foro para enfocar la situación que viven los niños y adolescentes en nuestro país y sobre todo destacaron el papel fundamental que han realizado los medios de comunicación en este tema. Llevamos ya 30 años con un instrumento internacional que ha dispuesto una serie de elementos que propician el cumplimiento de cuatro principios fundamentales que creemos que hemos avanzado de alguna manera pero que la situación podría estar mejor. ¿A qué nos referimos? A partir de la convención un nuevo paradigma y en eso nos han ayudado los medios de comunicación. Distintos organismos en todo el mundo han reconocido que los medios de comunicación han jugado un papel importante en divulgar la niñez como sujetos de derecho, el interés superior del niño y la niña, la participación de los niños en todos aquellos asuntos que les interesen y el tema de la supervivencia y desarrollo de la niñez y la adolescencia. Estos cuatro principios de la convención creemos que se ha avanzado mucho. Hay un instrumento importante que surgió de una actividad académica que constituye un referente ético de actuación que se llama el decálogo o el código de ética de los medios, de los periodistas y medios de comunicación para el abordaje del tema de la niñez y la adolescencia. El vocero de CODENI, Jorge Mendoza, destacó que desafíos existen para la niñez y adolescencia de Nicaragua. Nosotros percibimos a través de las investigaciones que hemos hecho y no solamente percibimos sino que hemos encontrado evidencia de que la vigencia de los derechos de la niñez y la adolescencia ha retrocedido en los últimos años. Y lo decimos así porque los temas de educación, los temas de salud, los temas de protección, los temas de violencia presentan indicadores que dan cuenta de una situación regresiva. Nosotros creemos que hay más niños que están siendo violentados. De hecho, los indicadores en el tema de violencia son altamente preocupantes. ¿Cómo es posible que nuestro país pueda vivir tranquilo cuando todos los años hay más de 1.700 embarazos en niñas menores de 14 años, entre 10 y 14 años? Esa es una situación que constituye una ofrenda nacional, que el Estado, la sociedad y todas las instituciones deberíamos estar asegurando que no ocurra más, que se prene la violencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.